Oh, qué pendejo yo, ni gachi, ni gachino de donde, del funillo, qué pendejo, ¿qué dice? Una, dos, tres, venga, 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 ay, 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 ay. jem, c是的, venga, venga, avольно, que pendejo, venga, sonido, vengan, 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 dengan. 50 posiciones Chino, Chino Chino, Chino, Chino Me dio a tanta mierda cuando te tono Espérate, chico Espérate, chico Espérate, chico Espérate, chico Pichas Ok, chico Es que tengo las costillas, güey ¿Entiendes, chico? A ver, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Llevo tres costillas Échalo, échalo, échalo Échalo, échalo, échalo Es que Me acabo de recuperarme las tres costillas, güey Ay, sus tres costillas Espérame, mira Tan fácil que Ya, ya Ya, no me querías Otro, otro, otro Si quieren coger, díganme Yo me dejo Igual, pero ya sabes Oye, güey, está pendiente Ok Chino 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 Chino